Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela un exponencial dinamismo en el comercio electrónico en la región latinoamericana como alternativa de negocio en medio de la pandemia de COVID-19. Quizás en América Latina el crecimiento del e-commerce ha sido un poco más acelerado. Si tomamos, por ejemplo, datos de mercado libre, en los países en los cuales el e-commerce está más establecido como Argentina, Colombia, México y Brasil, la cantidad de nuevos vendedores por semana se multiplicó por cuatro entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Y en otros mercados quizás más incipientes como, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana y otros países de América Central, pero también, por ejemplo, Bolivia y Paraguay, este número se multiplicó por seis, con lo cual realmente vimos una explosión del e-commerce a partir de marzo, que se tradujo también en el nivel de ventas, mientras que en 2019 las ventas en esta plataforma venían creciendo alrededor del 30%, en el segundo y en el tercer trimestre de 2020 las ventas se dispararon y crecieron al 100% y al casi 120%, de manera que realmente hubo un importante crecimiento de la actividad en plataformas, para tomar el caso del mercado libre, pero que también, si lo pueden encontrar en el reporte, si analizamos datos de asociaciones locales de comercio electrónico que están más focalizadas quizás en las tiendas online de negocios individuales, también vimos un crecimiento muy importante, asociado más que nada a cambios en los hábitos del consumidor. Pero no todo es color de rosa, puesto que este aceleramiento del e-commerce ha evidenciado desafíos y barreras que la región aún debe superar. Los más importantes, el primero, tiene que ver con el acceso a internet, en donde en la región en general el acceso a internet todavía es de baja calidad, en algunos casos es muy costoso, y donde todavía vemos algunas brechas entre las regiones urbanas y las regiones rurales. De manera que, para que el e-commerce realmente pueda crecer de manera sostenida, más allá de esta explosión durante el e-commerce, y no vuelva, digamos, al normal prepandemia, realmente habría que trabajar en esta dimensión. En cuanto a la facilitación del e-commerce, o del comercio más, digamos, pensando más en el e-commerce de bienes y la logística última milla, también quizás es donde la región está más rezagada, si vemos, comparamos los datos de cuán confiable es el correo postal en la región con las otras regiones, América Latina es una región que tiene indicadores más pobres, quizás apenas por encima de África, pero todavía muy por debajo de otras regiones. Esto se relaciona en alguna medida con cómo es el estado de los acuerdos de integración regional, en donde en general la región mantiene todavía barreras de acceso a algunos mercados, y los acuerdos en general tienen pocas cláusulas de e-commerce, quizás el caso reciente de Chile con el DEPA es un signo en la buena dirección, pero todavía persisten diferencias en cuanto a cómo la región tiene en cuenta el e-commerce a la hora de llevar acuerdos con otros países. Todavía hay mucho por hacer en adopción de pagos digitales, en parte porque la región todavía mantiene niveles muy altos de informalidad y de baja inclusión financiera, y eso automáticamente impone una barrera a la mayor adopción, pero también hay mucho por hacer en cuanto a los marcos regulatorios, y en particular para el e-commerce transfronterizo, de cómo los países pueden ir haciendo más interoperables sus sistemas bancarios, para que el comercio transfronterizo pueda ofrecer y las personas puedan usar medios de pagos digitales en distintos países para acceder a bienes de otros países. Marcos Medina, Noticias 12.